Hoy vamos a animar a este Baby Yoda. Vamos a verlo. Muy buenas a todos creadores y bienvenidos una vez más aquí al canal DMV. Hoy vamos a hacer un trabajito, como siempre muy facilito, donde vamos a aprender los conceptos básicos de animación facial. Y vamos a usar a este Baby Yoda que nos comparte el tuitero Beeple o no sé exactamente cómo se pronuncia. Dejo aquí el enlace en la descripción y tenemos este Baby Yoda que nos comparte, donde podremos básicamente hacer solo y exclusivamente la animación porque ya viene todo hecho. Bueno, trabajaremos un poco de la iluminación, muy poquito, muy poquito y por supuesto el acabado final de la renderización. Bueno, os animo a que le deis like a su trabajo y lo compartáis también para que todo el mundo lo pueda ver porque es una maravilla. Y también os animo a que le deis like a este vídeo, lo compartáis para que sigamos aprendiendo juntos y os suscribáis al canal. Bueno, pues vamos a empezar. Lo primero decir que... Bueno, tenéis que descargar el archivo, por supuesto. Y vamos a trabajar hoy, por primera vez en el canal, con la versión 2.81 de Blender. Este trabajito se puede hacer también en la 2.80, por supuesto. La 2.8, perdón. Y también en versiones anteriores, eso sí, teniendo en cuenta que la interfaz va a cambiar y no va a ser exactamente como lo vamos a ver en pantalla. Y habrá unas cositas que cambien, tanto atajos como ventanas que están en diferentes sitios. Por eso os aconsejo, si podéis, descargar la última versión de 2.81, que como sabréis en el canal siempre intentamos trabajar con las últimas versiones más estables. Bien, vamos a empezar. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer, una vez descargado el archivo, vendrán tres versiones. Una versión es de Blender, pues esa versión, donde la tengáis guardada, pues vamos a buscarla, le damos a Open y la buscamos. Una vez la tengáis, es importante, bueno, es un consejo que os doy, que donde la tengáis, seleccionáis la versión, la versión, perdón, el archivo, y le deis a esta opción de aquí para desactivar el Load UI. Y es importante, en otras versiones aparece por aquí, es para que cuando le deis a Open, pues os aparezca tal y como tenéis todo configurado vuestro Blender. Simplemente porque de otra manera, pues aparecerá configurado como lo tenía originalmente el autor. Bueno, pues listo, ya tenemos aquí a nuestro Baby Yoda. Veis que el acabado es espectacular, tiene un acabado estupendo, y le vamos a dar esta opción para tener una vista un poquito más detallada. Deciros que si esta opción de aquí os da problemas de... a ver si lo digo... Problemas a nivel de potencia del equipo y va un poquito más ralentizado, pues nada, le dais esta opción como al principio y podéis animarlo perfectamente de esta manera. Salvo quizás el tema de los ojos, que no sabremos exactamente dónde apunta, pero bueno. Vale, vamos a subir un poquito el timeline para tenerlo más a mano. Bueno, y bueno, importante, vamos a trabajar en este caso con, por ejemplo, vamos a poner el 250 como otras veces, 250 frames de vídeo. Este va a hacer, digamos, la duración de nuestro vídeo. Lo vamos a poner en el frame 0 y, importante, vamos a hacer que el vídeo, como me gusta a mí algunas veces, que la animación sea un bucle. Es decir, que tenga los 250 frames y que cuando termine, al principio, se pueda volver a repetir automáticamente sin ningún tipo de saltos y sea como una animación infinita. Esto va a venir bien para compartirlo en las redes sociales y que el vídeo se repita una otra vez y no tenga la gente que darle para atrás o volver a darle al play y ver los detalles. Bueno, pues vamos a empezar. Lo primero, bueno, tenéis aquí toda esta maraña del lío, ahora lo vais a ver un poquito más claro. No voy a explicar todo exactamente, vamos a dedicarnos más que nada al tema facial, por decir, prácticamente al tema facial. Y bueno, vamos al tema. Primero que nada, nos venimos aquí a Object Mode y vamos a seleccionar la opción... Perdón. Seleccionando aquí a esto por aquí. Seleccionando, muy importante, toda esta maraña que tenemos aquí. Vamos a la opción Post Mode, ¿vale? Y vamos a... A ver, vamos a seleccionar este cuadradito que es el hombro. Le damos aquí a las rotaciones y le vamos a bajar el brazo. De esta manera, aquí. Igualmente le vamos a hacer lo mismo a este brazo de aquí y se lo vamos a bajar. Vale, esta es la postura que va a tener nuestro personaje. Podríamos ya incluso añadirle la cámara. Le damos al cero, donde ya tenemos esta cámara que viene ya preconfigurada. Y yo me vendría aquí a esta opción. Aquí. Muy importante. Bueno, tampoco es una locura de importancia, pero bueno. Está puesta a 800x800 de resolución básica. Yo voy a trabajar un poquito más y le voy a poner 1080, por ejemplo, por 1080. Vale, perdón. Ahí está, para que tenga un poquito más de resolución. Ya depende de esto de vosotros. Esto no es una opción, es una tontería. Bien, le damos a la tecla N y vamos a seleccionar en View. Le vamos a dar a Look Cameratorio. Vamos a acercarnos un poquito con la rueda del ratón y le vamos a poner, por ejemplo, aquí. Importante, yo lo que haría es ponerle un poquito a la cámara como así un contrapicado para que parezca... A ver, lo podemos hacer así para... Así para... Coño, perdón. Lo podemos hacer así para que parezca un poquito más pequeño el personaje, pero me gusta más el tema del contrapicado que le da un poco más de... No sé, de importancia al personaje. Bueno, podemos dejar así la cámara por ahora y le vamos a desactivar esto por ahora. Bueno, como veréis, no aparece aquí los controles porque se me ha pasado de activar esta opción. No tengo este addons activado aquí en 2.81. Bueno, pide disculpas, pero bueno, voy a intentar explicarlo todo con palabras lo mejor posible. Bueno, pues vamos al lío. Podríamos empezar primero por el parpadeo de los ojos, por ejemplo. Y veremos aquí una maraña. Mira, si os fijáis, delante de los ojos tenemos esta opción, estas dos cositas. Esto es párpado superior derecho, inferior derecho, superior izquierdo, inferior izquierdo... Estamos hablando de cómo lo estamos viendo. Sería al contrario de cómo sería del personaje. Vale, pues si seleccionamos este párpado... A ver, que estoy liándola. Si seleccionamos este párpado y ponemos esta opción de Move, podemos moverlo de un lado a otro, ¿veis? Pero vamos a hacerlo de otra manera muy diferente. Para hacerlo todo en conjunto, porque no queremos que un párpado esté descompensado con el otro, vamos a seleccionar tanto el párpado izquierdo superior como el derecho. También el inferior y el otro. Vale, listo. De esta forma ya podemos manejar todo, pero no haría lo que nosotros queremos. ¿Veis? Que tiene esta opción, que no sería un parpadeo. Bueno, puede ser para hacer algunos gestos de... ¿Qué podéis hacer? Virguerías. Bien. Le damos a esta opción de Scale. Y en 0, importante esto, en 0, le damos a pulsar sin mover el ratón aquí. Perdón, hay que activar, perdón, que se me ha pasado. Hay que activar aquí el AutoCame para que se nos guarde todos los movimientos que realicemos. Le ponemos aquí y ya nos aparece aquí un Keyframe seleccionado. Seleccionado y nos vamos a ir ahora a la 2.51, al frame 2.51 y vamos a hacer lo mismo. Le damos ahora un clic. ¿Qué va a hacer ahora el programa con esto? Pues que cuando llegue, hagamos lo que hagamos por aquí por el medio, cuando llegue aquí hasta el frame 2.51, bueno, al 2.50, ya estará preparado para enlazar con el 0, que es exactamente el mismo, y nos va a hacer un bucle. Lo vamos a ver. Lo hemos hecho otras veces aquí en el canal. Vale, vamos por ejemplo al frame 30 y le damos a un clic de nuevo aquí, para que se nos registre este movimiento. Y en el 35, por ejemplo, vamos a probar, vamos a ponerlo pequeñito. Y fijaos lo que hace, que es que cierra los ojos. Aquí, por ejemplo, esta opción. Y en el 40, lo vamos a volver a abrir. Vale, vamos al 0, vamos a ver el resultado. Vale. Yo creo que es bastante rápido porque los movimientos de Baby Yoda son lentitos, no son movimientos... Bueno, es como un bebé, ¿no? No es un bebé, bueno, es un bebé. Y bueno, tiene unos movimientos lentitos. Si os fijáis, no nos podemos fijar mucho, no nos podemos, digamos, no nos podemos fiar, mejor dicho, de este tiempo. Porque si tenemos aquí el detalle de aquí arriba, vemos que nuestra animación, que va a salir en 24 frames por segundo, se está reproduciendo en mi equipo a 15 frames por segundo, debido a toda la maraña de detalles que tiene. A ver si lo ponemos aquí, no sé por qué ahora mismo no me baja, debería bajarme los frames, pero bueno, no me ha bajado los frames. No, ahora sí, perdón, he subido los frames. Ahora sí, ahora podemos fiarnos de los detalles, ve que está ahora a 24 frames básicamente constantes. Entonces, sí, este movimiento, digamos, será el movimiento real, la velocidad, perdón, la velocidad real. Bueno, me he dado cuenta de que aquí están los ojos un poquito más cerrados que aquí. Vamos a ponerlo un poquito más, ahí, ahí va. Bueno, pues este es el primer parpadeo que tenemos. Ya podemos hacerle algunos más, un poquito más rápido, por ejemplo, aquí en el 130, por ejemplo, lo mismo, le damos así. Y le vamos a hacer uno un poquito más lento, un parpadeo un poquito más lento. Aquí. Y que abra un poquito más los ojos, de esta manera. Y aquí podemos hacer uno parecido al del principio. Podemos copiar los keyframes, pero bueno, no hace falta para que sea un poco más natural, para que no sea tan... Digamos, los tiempos de parpadeo no sean iguales. Pues es una opción hacerlo así para que parezca más natural, no sea todo de la misma forma. Ahí lo estamos viendo. Bien, importante que, una cosa que tener en cuenta, que yo la intento hacer siempre en este tipo de trabajos, es que, bueno, no dejar siempre todo fijo. Es decir, tenemos aquí, desde el frame 50 al frame 130, que los ojos no se mueven. Podríamos hacer esto. Darle un poquito así. Y aquí bajarlo un poquito. Vale. Y ahora si os fijáis, va a tener un movimiento más natural. ¿Veis? No tiene... No está quieto en ningún momento. ¿Veis? Está vivo. Está el parpadeo. Está... Digamos, las... Los párpados están vivos. No están quietos, rígidos ahí. Y aquí, igual. Aquí abrierte un poquito más. Yo lo pondría ahora que cerrara un poquito. Aquí. Y lo mismo. Aquí quebrera... Que a lo mejor abriera un poco. Antes del parpadeo. Vamos a ver. Y aquí en medio, por ejemplo, pues lo mismo. Un poquito que lo cierre. Y si os fijáis, pues hace este... Hace todo este lío. A ver, que esté todo bien. Aquí. Aquí abriera un poquito más. Y lo mismo aquí. Y cuando vamos al play, pues enlaza, ¿veis? Que no se nota el salto. Por aquí por en medio lo mismo. Lo voy a poner que abra un poquito más. Así. Y esto, como siempre digo yo, aquí en el canal, que cada uno haga lo que le apetezca. Que podéis hacer mil historias. No tiene que por qué ser exactamente igual. Pero, sobre todo, el concepto básico de movimiento. Que tenga siempre un movimiento constante y no tenga... No se vea robotizado. Que se vea todo vivo. Vale. Lo siguiente que podemos hacer es seleccionar, por ejemplo, en el... Perdón. Yo voy a seleccionar esta parte de aquí cuando parpadea y abre el ojo. O un poquito antes. Vamos a seleccionar estos dos puntos circulitos que tenemos aquí. Vale. Ahora sí nos vamos aquí a la opción de movimientos. Y lo que hace este circulito es subir un poco así. Y podéis pronunciar el ceño. Y podéis darle mucha expresión al personaje. Bien, pues, vamos a ver. Lo tengo aquí. Esta es la versión original. Y a este, en este punto, podemos darle un poquito más que el personaje haga así de esta manera. Pero es importante siempre registrar el movimiento original. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a quitar esta opción. Y nos vamos ahí de nuevo al keyframe número 1. Pinchamos aquí para que quede registrado. Y también al 41. Vale. Y ya tenemos, digamos, registrado el movimiento, que en este caso es ningún movimiento. Podríamos venirnos a la versión de esta opción de animación, donde está todo detallado, todas las animaciones. Esto es un consejo, bueno, es importante. Sobre todo cuando nos enfrasquemos un poco más en más movimientos, para saber los movimientos, ver dónde está uno, dónde está otro. Y vamos a hacerlo aquí, ¿vale? Ya que estamos con la primera, porque os explico. Si estamos aquí en esta versión, ahora yo quiero saber en qué momento está el parpadeo que a mí me gustaba. Pero yo no sé aquí exactamente dónde termina. Tengo que fijarme en la animación para saber dónde ha terminado el parpadeo y no veo ningún punto por en medio. Pero si nos vamos aquí a Animation, veremos que aquí el parpadeo termina. En la 160, ¿veis? Aquí tenemos el parpadeo y es una opción bastante interesante a la hora de la animación. Tenemos también esta opción para tener aquí la vista de la cámara y esta para poder trabajar con nuestro personaje. Bien, vamos a seguir trabajando aquí en la versión de Animation, la pestaña de animación. Vale. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer, como hemos dicho, es trabajarle el ceño un poco y que tenga un poquito de vida esa parte, ¿no? Bueno, pues seleccionamos, como hemos hecho, esta opción y esta opción. Vale, y veis que tenemos animado ya el punto cero, perdón, el punto cero y el keyframe del 251. Bueno, pues por aquí en medio, para darle virilla a todo esto, si nos aparece esta opción, le des a este botoncito para que nos aparezca. Y le damos aquí a Move y vamos a hacer que tenga siempre movimiento, todo el tiempo movimiento. Aquí. Aquí podemos fijarnos en los detalles del personaje. Voy a bajar un poquito por aquí y aquí, cuando llegue a esta parte, voy a poner que el parpadeo este baja un poquito. Un poquito solo, no quiero que esté enfadado. Y aquí que se ponga un poco como así, como más, así, un poco más, como preguntándose algo un poco, no triste exactamente, pero bueno, que lo bajamos un poquito. Y si os fijáis, la importancia de todo esto es que siempre tenga movimiento. Para que no haya nada, no haya ninguna expresión que esté rígida. Ya aquí no hace falta porque enlaza con él del principio. Y listo, vamos a ver la animación completa. ¿Veis? Está funcionando el ceño, veis que todo esto tiene todo el tiempo animación, el parpadeo, los ojos tienen vida porque están moviéndose. Como tenemos en la caída de frames importante, pero bueno, aquí lo podéis ver también. Y bueno, todo este conjunto que hemos movido ya, tiene vida, tiene vida. Vale, lo siguiente que vamos a trabajar. Vale, interesante. Bien, lo siguiente que vamos a trabajar es las cejas. Aunque no tiene cejas peludas, pero las tienes aquí. Y aquí la tenemos. Pues bien, en el frame 0 o el frame 1 le damos un clic para que se nos guarde aquí. Y lo mismo en el 251 para tener registrado el bucle, como siempre. Eso lo tenemos que hacer en todos los movimientos para, en este caso, una animación en bucle. No tienes que hacerlo si no queréis hacer una animación en bucle. Bien, pues vamos ahora a lo mismo a trabajar esto para que tenga todo vida. Yo lo voy a poner en el frame 10 ya. Le voy a hacer un pequeño movimiento. Aquí. Vale, bajo un poquito. Y aquí le voy a bajar un poco. En el parpadeo. Aquí sube. Y yo voy a hacer que suba un poquito más. Vale, voy a hacer que baje un poquito. Digamos, esta parte de las cejas y estaban independientes, con lo cual hace unos gestos muy naturales al final. Es un complemento añadido al punto de las cejas, que es bastante interesante. Por ejemplo, aquí dijimos que cuando abrió los ojos se preguntaba así, ¿veis? Se hace como una pregunta, como que le interesa lo que está viendo en este momento. Le interesa o tiene alguna... Y yo le voy a poner un poquito antes y le voy a guardar aquí, en este movimiento. Voy a guardar el... Voy a registrar este movimiento aquí. Y un poquito más adelante, cuando hace la subida esta, voy a hacer que suba aún más esto. Ahí está, un poquito solo. No lo quiero exagerar mucho. Y de nuevo que baje. Para que no tenga... Todo el tiempo lo que quiero es... Una animación. No quiero tampoco exagerarlo mucho. No sé si lo he exagerado un poco. A ver. Quizás un poquito menos. Todo lo que sea muy sutil. Es importante que sea sutil, pero que tenga siempre vida. Porque la gente intenta... Un humano está todo el tiempo haciendo gestos con la cara. Sobre todo cuando está vivo y está... Y está viendo todo, ¿no? Está interactuando con el medio. Si está dormido, pues... Es diferente. Vale, vamos a ver que esté todo correcto por aquí. Yo creo que está todo bien la animación. Vemos cómo queda perfectamente este movimiento aquí cuando se pregunta. Vamos a hacer ahora los gestos de la boca. Porque de bien he sabido que los gestos de los ojos con los de la boca complementan todo el tema, ¿no? No puede estar uno sin otro. Para entendernos, para saber qué nos quiere decir. La boca es muy, muy importante. Si lo queréis probar... Bueno, una cosa importante que tengo que decir. Estaría muy bien... Yo lo hice. Lo que pasa es que ya lo tengo ya un poco reciente. Estaría muy bien que, en este caso, como ya tenemos este personaje que está hecho, pues veréis vídeos en internet de este personaje como está animado originalmente. Para después intentar reproducirlo. Como hemos hablado del parpadeo lento y tal, de los gestos y tal. ¿Qué pasa? Cuando queréis animar a una persona, es importante tener siempre un punto de referencia, ¿vale? Animaciones de referencia, gestos de otras personas de referencia, fotografías... Sobre todo para el tema facial de la boca y tal, ¿no? Si queréis probar el tema de la boca, nada más que tenéis que ponerlos en el espejo, taparos la boca y hacer una cara de enfadado. Y si no os veis la boca, a lo mejor no es enfadado y a lo mejor tiene otra expresión. O de sonriente. Si no os veis la boca, a lo mejor puede parecer que está sonriendo o está llorando, no se sabe. Entonces es importante el complemento de la boca en estos temas. Bueno, no me quiero enrear más, pero bueno, creo que es importante todo esto para la hora de la animación. Bien, bueno, pues vamos ahora al tema, como hemos dicho, de la boca. Vamos a buscar cuál es el rig de la boca. Lo tenemos aquí. Es este cuadrito de aquí, que lo vamos a seleccionar. Y al darle para abajo, ¿veis? Se abre la boca a nuestro personaje. Bueno, pues yo no voy a abrir la boca hasta este punto, porque no voy a hacer una animación con expresiones fuertes. Pero bueno, vamos a ver lo que vamos a hacer. Lo mismo, vamos al frame 0, que ya está guardado, y nos vamos al 251 y clic. Vale, ahora ya tenemos registrado para el tema del bucle. Y lo mismo, vamos ahora a mover la boca un poquito. Un poquito así. Me voy a acercar más para tener unos movimientos más precisos, ya que aquí lo puedo ver bien. Ahí va. Así. Aquí, en el parpadeo, voy a hacer que cierre un poquito más la boca. Aquí, como que tenga una especie de respiración, solamente un poquito. ¿Veis que es muy sutil todo el movimiento? Aquí, por ejemplo, voy a cerrar un poquito, justo después del parpadeo. Ahí está. Y cuando se pregunta que abra un poquito así la boca. Lo voy a cerrar ya. Como os digo, yo intento explicar los conceptos básicos de la animación. Y ya quiero que vosotros hagáis lo que os dé la gana. Me gustaría ver vuestros trabajitos de esta animación. Vale, ya tenemos hecho la animación de la boca, de los ojos, de la boca, de los ojos, de toda esta parte de las cejas y de este punto de las cejas. Y vamos ahora con otro movimiento. Vamos a hacer el movimiento que va a rotar la cabeza de nuestro personaje. Voy a hacer una rotación. Y lo mismo, vamos a poner el frame 0 y vamos a buscar cuál es el movimiento de la cabeza. Y es este circulito que tenéis aquí. Entiendo que hay una maraña, pero todo esto es para poder animar todo. Este circulito que tenemos aquí es el movimiento de la cabeza de nuestro personaje. Pues bien, vamos a seleccionarlo. Y está claro que en un movimiento de cabeza no queremos que gire en este caso ni para adelante, ni para atrás, ni para los lados, ni arriba y abajo. Lo que queremos es movimientos rotatorios, ¿no? Y pues vamos a registrar el movimiento rotatorio. Pues pulsamos en el frame 0, lo mismo, y en el 151 para que quede registrado la animación en bucle. Me repito, más que el bucle. Y listo. Bueno, pues ahora vamos a hacer movimientos muy sutiles. Vamos a acercar aquí un poco. A ver. Así, movimiento así. A ver, como lo vemos, como lo movemos. Así. Aquí que tenga esto. Para arriba, este, para arriba, ahí está. Lo vamos a mover hacia arriba y hacia los lados. Vale, de esta manera. También un poco así también lo podemos mover. Vale. Para que queden registrados todos estos movimientos. A ver, voy a ver lo importante porque creo que si no me quedan registrados... No, si está todo bien. Vale. Ahí se nos queda todo registrado. Y vamos ahora a hacer... Por ejemplo, que tenga aquí... Un movimiento así. Es importante porque esto hace que el personaje, pues... Pues tenga mucha vida. Es que se ve con mucha vida. Son unos pasitos de nada. Y tiene muchísima vida. A ver, que no se me vaya tanto. Ahí está. Son unos pasitos de nada y va adquiriendo muchísima vida. Bien. Vamos ahora al siguiente punto. Que es el uno importante. A ver. Un poquito así. Y es el parpadeo ese. Aquí quiero yo que gire. Por ejemplo, aquí. Justo cuando está cerrando los ojos. Va a empezar el giro. Aquí, hasta aquí. Y va a mirar hacia un lado. Hacia un lado. Si os fijáis... Cosa muy importante. Muy, muy importante. Los ojos no se mueven. Podemos mover la cabeza. ¿Veis? Y los ojos siempre están mirando hacia adelante. Agacharla. Todo esto es... A la hora del que ha hecho el ring. Que la ha hecho... Para mi gusto está increíble. Pues lo hace para que estos ojos ganen vida. Si os fijáis... Si os fijáis, siempre está mirando un punto. Todo el tiempo. Y incluso cuando gira la cabeza, la cabeza está siempre mirando el punto frontal. Vale. Pues vamos a coger esta parte de aquí. Este punto de aquí. Bueno, aún no. Aún no vamos a tocar los ojos. Vamos a hacer el movimiento de la cabeza. Donde tiene aquí. Está esta parte. Voy a hacer que la gire un poquito más. Solamente un poquito más. Para que tenga este... Ya os digo, este movimiento de vida. Aquí, que se quede otro poquito más aquí. A ver, aquí. Justamente aquí. Ya tengo aquí alguien en la ventana. Y me está... Se está metiendo por aquí. Vamos a poder oír la conversación. Bien. Y listo. Y ahora en esta parte voy a hacer que ella se ponga recto. Que ella mire hacia adelante. Vale. Entonces vamos a ver este movimiento. Y mira hacia adelante. Y vamos a darle un poquito que mire hacia abajo. Y él solo se va a volver hacia arriba. Porque tenemos el keyframe del principio. Pues mire. Fijaos ya. La vida que ha conseguido nuestro personaje. Ya casi casi que lo tenemos listo. Es muy facilito este tutorial. Y el acabado es espectacular. Y seguro que va a sorprender a todos vuestros colegas. Porque cuando tengáis esto terminado. A ver. Es cierto que no habéis hecho el trabajo en 3D. Pero en el cine todo el mundo no hace todas las cosas. No lo hace todo un tío. Uno se dedica a la animación. Otro se dedica al trabajo del rigging. Otro se dedica al modelado. Y cada uno hace unas cosas. Y por eso las películas se pueden hacer. No tardan años en hacerse. Bueno años. Años se tarda. No tardan décadas en hacerse. Bien. A cada una persona le gustará una cosa. Le gustará la animación. A otro le gustará el rigging. Y bueno. Pues el tutorial de hoy va sobre esto. Pues eso. Que podréis ver. Como podéis enseñar a la gente. Como estáis animando. Y como vamos aprendiendo aquí en el canal. Sobre todo de estas cositas. Bueno. Vamos ahora a animar los ojos. ¿Dónde apuntan los ojos? Yo voy a dejar esta parte. La voy a dejar sin tocar en todo momento. No sin antes. Venirnos al frame cero. Y vamos a ver dónde se tocan los ojos. Los ojos. Tenemos estas dos opciones. Estas opciones de aquí. Tenemos esta cruz. Que es para mover los ojos independientes. De forma independiente. A ver. Ahí veis. Para moverlo independiente. Y tenemos esta especie de gafa. Que si la seleccionamos. Pues nos facilita el trabajo. Pues a la hora de mover los ojos. Pues que se nos mueven ambos. Pues lo mismo. En el frame cero. Por ejemplo. Vamos a cliquear aquí. Para tener esta opción. Bueno. Hay que decir que había un comando. Que era ahí. Para la hora de insertar los keyframes. Pero no me ha funcionado aquí en 281. Por eso estoy haciendo el tema este. De clicar aquí. ¿Vale? Para registrarlo. Bueno. No es ninguna cosa. Es relativamente. Y súper importante. Pero bueno. Si estaría bien tener un comando. Para no tener que ir pinchando aquí. Que se te puede mover un poco. Y joderte un poco la animación. Pero bueno. A lo que vamos. Los ojos. Hasta aquí. Yo no lo voy a mover. Porque la misma cabeza. Le está dando vida. Simplemente está mirando algo. Que tiene delante. Y en el giro sí. Aquí por ejemplo. Lo voy a dejar aquí. Voy a dejar un punto registrado. Y aquí. Y ya va a girar hacia este lado. Hacia aquí. Vamos a verlo. Vamos a hacer que baje un poquito. Como que está mirando. Así. Y más hacia arriba. De esta manera. Aquí lo voy a dejar todavía más a la derecha. Porque tenemos que tener en cuenta. Que ya los ojos se están poniendo en su sitio. Porque tenemos este keyframe al final. Con lo cual. Siempre va a intentar ponerse en todo el tiempo. Al principio. Entonces. Lo que voy a hacer. Para que se mueva rápido. Y vuelva rápidamente hacia adelante. Es. Nos vemos aquí. Está todo ahí mirando. Y aquí. Aquí. Un movimiento rápido de ojos. Y se nos pone de frente. Para ver si está de frente. Le damos al uno. Y lo ponemos aquí de frente. Y listo. Vamos a ver el movimiento. Ahí está. Si os fijáis. Ha girado los ojos. Antes de la cabeza. Que es algo muy típico. En todas las personas. A la hora de girar. Para ver lo que te va a venir. Antes de tener la cabeza girada. Lo que tienes de frente. Y listo. Ya tenemos esta parte realizada. Ahora por último. Y ya para terminar. El tema de la animación. De comillas facial. Porque estamos. Ahora vamos a meternos. Estamos también moviendo. La cabeza y tal. Que ya tiene nuestro personaje. Fijaos. Toda la vida que ha conseguido. Vaya calor que tengo aquí. Tenemos aquí. A los moteros del infierno. Que están por ahí. Formándolas por la calle. Bueno. Pues continuamos. Después de este. De esta pausa. Vamos a hacerle algo. A las orejas. Porque las orejas. También nuestro personaje. Tiene mucha vida. Vamos a ver. Si os fijáis. Tenemos aquí. Un primer fallo. Aquí vemos como. La oreja. La corta. La ropa. ¿Vale? Vamos a darle movimiento. A la oreja. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno. Vamos al frame cero de nuevo. Y vamos a seleccionar. Este punto de aquí. Y este punto de aquí. Estos dos. Y. Le vamos a dar aquí. A guardar una. A registrar un keyframe. Y aquí al final. De nuevo. Como siempre. El otro para la animación. Y. Aquí por ejemplo. Le voy a bajar un poco. Aquí que quede justo hasta la ropa. Lo registro en nuevo aquí. Y para que se mueva un poquito. A ver. Cuando hace el movimiento hacia arriba. Que haga. Sabe que las orejas se suban un poquito. Vamos a verlo. Ahí como que está tendiendo. Y aquí la vuelvo a bajar. No os preocupéis por las puntas. ¿Veis que las puntas no se están moviendo? Y ahora vamos a trabajar las puntas. ¿Vale? Vamos a empezar primero por la parte. Que está más unida a la cabeza. Ahí. Vamos a darle un poquito más. Así abajo. Para que tenga. Y aquí. ¿Veis? Aquí es el punto donde queremos que se suba. Bueno. Pues es muy fácil. Cuando empieza a tocar. Vamos a subirlo un poquito. Ahí está. Podemos también subir una. No hace falta animar las dos. Pero bueno. Para que esto sea un poquito más rápido. Pues vamos a animar las dos. Pero lo ideal es que. Si vais animando. Con pequeñas diferencias. Es cuando le dais la vida a vuestro personaje. Sin prisas. Y aquí le voy a subir otro poquito más. Para que no esté. Para que no esté tocando de esta manera ahí. La ropa. Para que no tengas un punto. Voy a subir otro poquito. Y aquí. Aquí le voy a bajar yo todo de nuevo. Las orejas. Vale. De esta manera. Yo creo que aquí puede más o menos quedar bien. Y listo. Ya tenemos hecho esta parte. Vamos ahora a trabajar las puntas de las orejas. Lo mismo. Vamos a las puntas. Al keyframe. Al cero. Al 151. Y lo mismo. Y. Vamos a ver. Ahora vamos a trabajar un poco rotaciones. Esto va a ser un poco más independiente. Por ejemplo. Este que está aquí. Le vamos a dar aquí a rotaciones. Y. Vamos a ver. Así. De esta manera también. Este que está aquí. Vale. Aquí le voy a. Voy a rotar un poco. Esto por aquí. Perdón. Así. Y lo mismo. La del otro lado. Aquí ha bajado. Y se queda mucho. La de la izquierda. Se queda mucho. Muy empinada ahí. La bajamos un poquito aquí. Así. Para que tenga. Ya os digo. Para que tenga. La vida que tiene las orejas de nuestro personaje. Que tiene bastante. Bastante vida. Aquí le vamos a dar un poquito. Que tenga este. Vaya. Que se me ha ido a un lado. Ahí está. El rojo. Ay. Perdón. 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 Que se me ha ido. Aquí. De nuevo. Vamos aquí. Y aquí. Que baja. Cuando baja. Pues le damos. Esta opción. Y listo. A ver. Si le doy al play. Se vuelve otra vez. Ahí está. Y tenemos aquí. La animación. Si veis. Esta oreja no está igual que la otra. Pero bueno. Lo que nos importa. Es el resultado final. Que es esta. Esta parte que tenemos aquí. Que es la. La cámara. Pues listo. Ya tenemos hecho el ring completo de nuestro personaje. Está. Vamos. Está espectacular. Como veis. Está espectacular. Ya podemos salir de esta versión de la animación. Porque no vamos a tener que trabajar aquí. Vamos a. Aquí. Esta opción. Y listo. Vale. Luego. Lo que vamos a hacer a continuación. Es darle. El apartado final de la animación. Y darle. El toque final. A nuestro. A nuestro personaje. Vale. Lo seleccionamos. Bueno. Vamos a primero a poner. A hacer el movimiento de la cámara. Para terminar el punto de las animaciones. Y nos vamos. Lo mismo. Al keyframe. Cero. Y le damos a look. Camera to view. Para poder moverla. Y. Ponemos la cámara. A donde queramos. Por ejemplo. Yo no quiero que se vea este corte aquí. Quiero que me quede. Aquí. Voy a poner un poquito más así. Ahí está. Y. Bueno. Es importante que tengamos seleccionada. La cámara. Una forma de seleccionar. Para la hora de que se quede registrado. El movimiento. Seleccionamos aquí la cámara. Y ya tenemos aquí. Porque la hemos movido. El movimiento del personaje. Y ahora. Vamos a. Al punto final. ¿Cómo vamos a hacer esto? Sin que se nos mueva la cámara. Pues podemos simplemente. Copiar esto aquí. Le damos a control C. Y aquí en el final. Le damos a control V. Ya tenemos hecho. El bucle. Como os hemos hablado en todo momento. Y ahora. Aquí voy a hacer yo. Unos movimientos. Le damos a shift. Pulsamos el botón medio del ratón. Y lo movemos un poco. Y ahora voy a ir haciendo estos movimientos. Así como de una cámara. Que está un poco en mano. Pero. Intentando en todo momento. Mantener un equilibrio. Unos pocos. Unos movimientos. Molitorios. Y. Y sutiles. Vemos. Y tenemos este. Estos movimientos. ¿Veis? En la cámara. No tenemos un personaje estático. Ahí. Ya tenemos. Pues lo que estamos intentando. Todo momento. Conseguir. Conseguir darle vida. Al personaje. Al personaje. Y a todo en conjunto. A darle. A que parezca lo más real posible. Dentro de. Dentro de las limitaciones que tenemos. Bien. Ya tenemos hecha la animación. De la cámara. De nuestro personaje. El completo. Y le vamos a dar el look. A menos tuve. Y lo vamos a desactivar. Esto simplemente para que. No lo hagamos así. Y se nos mueva. En este caso no se mueve. Pero. Porque está desactivado. Pero para que no. No se nos estropelle la animación de la cámara. Vale. Pues ya podemos salir de aquí. Y vamos a empezar a darle a esto. Un poco de. De color. Vale. Yo lo que. Lo que voy a hacer. Es lo siguiente. Voy a darle a shift a. Y voy a sacar un plano. Vale. Este plano. Le vamos a dar al plano a. A rotarlo en R. Le voy a dar a la. A el R. Perdón. En X. Le doy a la R. Le doy a la X. Y le doy a 90 grados. Y lo tengo así. Vale. Le voy a poner más grande. Y lo voy a poner. Justo detrás del personaje. Así de esta manera. Y le voy a dar. Un color. En este caso. Negro. Tal y como viene. No le voy a dar. No me voy a marear nada. Aquí en. En material. Le vamos a dar un color. A nuevo. Y a negro. Así. Y se va a quedar de esta manera. Vamos a asegurarnos. De que nuestro plano. No se sale. Nunca mejor dicho. De plano. Y es importante. Vamos a desactivar esta opción. Porque nos va a seguir generando animaciones. Si fijáis. Veis. Va a tener animaciones. Todo lo que hagamos. Así que nada. La desactivamos. Y borramos estos keyframes. Que se nos han venido. Y listo. Ya tenemos aquí. Centrado esto. Y vemos que no se nos sale de plano. El plano. Vale. Vamos a meterle ahora. Un HDRI. Que lo hemos hecho anteriormente. Aquí en el canal. Os dejo el enlace. En la descripción. De este HDRI. De la página HDRI Heaven. Y vamos a utilizar esta playa. ¿Por qué? La voy a utilizar. Porque tiene. Tiene estas nubes. Tiene. Este sol de atardecer. Que le va a dar un colorcito. Muy cálido. Muy. Y buen acabado. Y se va a ver reflejado. Este atardecer. Lo vamos a ver reflejado. En los ojos del personaje. Va a quedar. Va a quedar de maravilla. Vale. Lo que vamos a hacer. Pues le vamos a dar a descargar. A la versión. De 4K. Mínimo. Ya que si le ponemos menos. Bueno. No es que vaya a quedar mal. Pero bueno. Aunque bueno. En este caso. Podríamos utilizar menos. Porque en el ojo. No va a tener mucha. Mucha resolución. Digamos que. No vamos a tener. El paisaje al completo. Así que podemos utilizar menos. Me equivoco. ¿Vale? Perdón. Podéis utilizar la de 4K. 2K. Incluso diría. En este caso. También la de 1. Yo siempre me utilizo. La de 4K. Simplemente para tenerla. Luego guardada. En nuestro archivo. Una cosa importante. De los HDRI. No quiere decir. Que 4K. Sea para resoluciones. Luego desrenderizadas. De 4K. 4K. Es todo el conjunto. De. Del. Digamos. Del HDRI. Con lo cual. Si tú vas a exportar. En 4K. Lo interesante sería. Tener un archivo. De 16K. Para tener. Una resolución. Bruta. Digamos. Una resolución. Real. De 4K. Porque. Es que no sé si me explico. Digamos. Que estos 4K. Se reparten. En todo el círculo. Con lo cual. La resolución. Disminuye. Lo dicho. Os descargáis. Esto. Os aconsejo. Que hagáis. Una carpetita. Con HDRI. Para que lo tengáis. Guardado ahí. Como. Como suelo hacer yo. Y nos vamos a esta opción de aquí. Al Word. Y vamos a. Borrar esto que viene. Por defecto. Le damos aquí a la X. Le damos a nuevo. Y le damos a color. En color. Vamos a seleccionar. Environment. Texture. Y le damos a open. Lo estoy haciendo bien. Sí. Vale. Donde tengáis guardado el archivo. En este caso. Tengo yo aquí. Una carpeta con HDRI. Y tengo puesto un nombre. Yo le suelo poner nombre. Lo hice tarde. Pero bueno. Le voy a puesto a tarde. Cerde de playa. Y le damos a open imagen. Listo. Ya tenemos hecho. Puesto el HDRI. Pero vemos que no lo estamos viendo. Porque no estamos trabajando todavía. Con el acabado. A ver si le digo en cycles. Vale. Le damos al cero. Para tener esta cámara. Y vamos a ver como queda. En cycles. Fijaos ya. Como estamos viendo aquí. El sol reflejado. Ya los ojos. Ya estos ojos han adquirido vida. También. Nuestro personaje. La piel de nuestro personaje. Y tal. Está adquirido una vida. Muy. Muy bruta. Y esto ya es otra. Otra cosa totalmente diferente. Ya tiene. Ya tiene otro acabado totalmente diferente. Vale. Hay una cosa que no me gusta. Hay una cosa que no me gusta. Que lo he visto a otra gente. Que han trabajado con este archivo. Y lo han modificado y tal. Y es que. Vemos este cuadrado aquí. Este cuadrado nos da a entender. De que nuestro personaje. Está situado en un estudio. No está situado aquí en la playa. Y le quita un poco de credibilidad a todo el tema. Hay una opción para hacer esto. Para quitarlo. ¿Cómo es? Pues mira. Es muy sencillo. No le venimos a esta opción para no tener esto. Salimos de la opción. Dándole al cero. De la cámara. Y vemos este plano. Este plano es el que nos está dando una luz. Para que tenga un poco de más vida nuestro personaje. Vale. Esta luz está estupenda. No la vamos a quitar. Pero vamos a darle un detalle. Vamos a seleccionarla. Y de nuevo la vamos a dar a cero. Para ver nuestra imagen. Y de nuevo la vamos a dar a cycles. Nos venimos aquí. Esta opción de aquí. Tenemos propiedades del objeto. ¿Sí? Y recordad que tenemos seleccionado ese foco de luz. Que ya nuestro creador lo había puesto. Y la verdad que está estupendo. No lo vamos a quitar. Y donde dice Visibility. Le vamos a seleccionar. Y veréis que tiene diferentes opciones. Esto es que se vea en la cámara. Bueno. Hay varios. Pero lo importante es Glossy. ¿Por qué Glossy? Glossy se refiere a que este punto de luz. Se va a ver reflejado en los Glossy. En este caso es el ojo. El ojo brilla. Y va a reflejar este punto de luz. Simplemente con desactivarlo. El punto de luz va a seguir estando en nuestro personaje. Pero en el ojo va a desaparecer. No vamos a tener ese cuadrado feo ahí. Que nos engañe y nos da a entender que estamos en un estudio metido. En este caso en un estudio simulado. Pero no deja de ser un estudio. Y listo. Vamos a ver cómo va quedando nuestro personaje. Vamos a darle aquí en el renderizado. Perdón. Aquí. Y tenemos opciones de render. Para hacerlo más rápido. A partir de 2.8. La versión final creo si no me equivoco. Y 2.81 mejoró bastante. Tenemos una opción que la vamos a ver ahora. Primero vamos a... Que es... No, la voy a enseñar. No, la voy a enseñar. Aquí. Importante. En View Layer Properties. Le damos aquí. A Denoising. Esto tiene que estar activado. Simplemente vamos a tenerlo activado. ¿Vale? ¿Qué hace esto? Pues esto lo que hace es... Poder nosotros tener una resolución baja. Y poder tener un acabado decente. ¿A qué me quiero referir con esto? Estamos en Cycles. Y todo el mundo sabe que Cycles es muy lento para las animaciones. Muy, muy lento. Y no tenemos nosotros los equipos que tienen los estudios. Vamos a hacer una prueba y así aprendemos un poco este tema. Si desactivo Denoising y pongo, por ejemplo, 100 frames. Perdón, 100 frames. 100 puntos de render. Aquí le voy a dar 100 pasadas. Le voy a dar a 100. Y vamos a ver cómo quedaría la imagen. Bien, pues, os fijáis, si os fijáis los detalles, veremos que tiene puntos de ruido por todos lados. Sobre todo estas partes más complejas. Como bien sabéis, Cycles en los puntos más complejos mete más ruido que los puntos menos complejos como aquí que tiene menos detalles o el fondo. Bueno, este es el fondo plano en concreto. Una cosa también a tener en cuenta, si os fijáis, nos renderiza ya el pelo. Cosa que aquí no teníamos aún todavía. Y, bueno, listo. Hemos hecho un renderizado a 100 puntos con el Denoising desactivado. Vamos a ver la magia del Denoising activado. Quedaos bien con los detalles para que veáis qué diferencia conseguimos con sólo unos segunditos más de tiempo de renderización. Sólo unos segunditos más. Vamos a verlo. Nos vamos aquí, como hemos dicho, a esta opción de aquí. Y vamos a activar Denoising. Lo mismo, todo igual. Y le vamos a renderizar. Bien, pues aquí tenemos el resultado final acabado. Hay que decir que, bueno, que ha tardado un poquito más, un poquito más, un 40% más en hacerlo. Y ahora hay que comprobar a ver si nos interesa subir Denoising, activar Denoising o subir las pasadas. Y eso es cuestión de ir probando frame por frame y ver el resultado que queremos. Bien, yo por último ya, para acabar ya este tutorial, y que no sea tampoco muy pesado, no quiero hacerlo muy pesado, pero bueno, es importante como siempre tener bien detallado todo. Y me gusta explicarlo lo mejor posible para que lo entendamos todo. Voy a bajar esto un poco así. Voy a poner un poquito más grande. Ahí está, leíble al cero. Es para tener simplemente un poquito más oscuro el fondo, que tenga un poco de la luz que le pegue por otro lado. Y pues listo. Ahora sólo quedaría, repasando un poco todo, tenemos la animación completa facial que se queda en un bucle. Hemos hecho, aquí lo vemos, toda la animación facial de todo este momento. Hemos hecho también el movimiento de la cámara para que tenga todo un poquito de más vida, tanto para la cámara como para nuestro personaje. Además, ya vamos a hacer lo último para rematar, para rematar ya el resultado final. Para rematar el resultado final yo le añadiría un efecto de desenfoque. Desenfoque no, perdón, de profundidad de campo. Me he equivocado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues mira, vamos a añadir primero, nos vamos al punto cero. Aunque bueno, esto no importa porque no lo vamos a animar. Le damos al tecla cero para salir de la versión de la vista de la cámara. Y vamos a pinchar por aquí en medio y vamos a darle a Shift A y le vamos a dar a Empty. Vamos a sacar un Play Next. Ahí está. Y importante, le damos a la tecla 1 para ponerlo en el centro. Y le damos a la tecla 3 para ver que está aquí más o menos en el centro, es este que está en naranja. En el centro de nuestro plano. Aquí, por ejemplo, aquí en la nariz. En el centro, perdón, de nuestro objeto. Le damos al cero. ¿Para qué es este Play Next? Esto es para que la cámara sepa cuál va a ser el punto de enfoque de nuestro archivo. Aquí le damos a donde pone Empty, que es nuestro Empty que hemos creado. Le damos a poner de nombre, por ejemplo, centro. Así mayúsculo para que sea bien claro. Centro. Vale, listo. Y nos venimos, seleccionamos la cámara. Aquí, con el botón derecho. Y vamos a las opciones de la cámara. Y Depo File. Tenemos que tener activado. Depo File, que ya vendrá por defecto activado, ya que el archivo ya viene con un pequeño desenfoque. Pero lo vamos a exagerar un poco. Y vemos que tiene enfocado el ojo izquierdo. Bueno, vamos a quitarlo. Vemos que se desenfoca. Vamos a añadirle un poco más de desenfoque. De profundidad de campo aquí. A 2,7 vamos a ver. Y vamos a seleccionar. Damos al cuadrito y buscamos centro. Ahí lo tenemos, centro. Y, ¿qué hemos conseguido? Pues ya vemos el fondo, la parte de allí, un poco más desenfocada. Podemos ahora ir jugando con lo que queremos. Con qué enfoque queremos darle. Qué punto de profundidad de campo. Yo le voy a bajar aquí, por ejemplo, hasta 4, 3. Que tenga enfocado esta parte aquí. Ya el ojo se pierde desenfoque. A ver. Así está bien. Y listo. Ya tenemos hecho nuestro personaje, nuestra animación. Con todo el acabo final. Y, bueno, este punto último que le hemos dado hace que tenga un acabado muy interesante y muy realístico. Va a darnos la sensación de que está grabado con una cámara real. Ahora queda la parte más dura y la parte más tediosa de toda. Porque esto se disfruta haciéndolo, pero, como bien sabéis, la parte esta que viene ahora, pues, es la de renderizar. Seleccionamos aquí, tenemos que tener puesto si tienes GPU activada y tal. Y seleccionar, como hemos dicho, cuánto queremos darle aquí de calidad y cuánto queremos tener desactivado el denoising. Yo lo aconsejaría probar con denoising activado y subirle a lo mejor a 150. Yo creo que así casi que podría valer. Como bien sabéis, después tenemos que tener la resolución que queremos, los frames de velocidad que queremos, el sitio donde queremos que se guarde, el archivo que queremos que se guarde. Siempre aconsejo exportarlo en PNG para tener todos los archivos separados y luego hacer la composición en un programa de edición de vídeo. ¿Qué no queremos hacer esto y queremos ya tener el archivo ya terminado y acabado en vídeo? Pues simplemente le damos aquí a esta última opción, le dejamos en RGB, le damos aquí en Coding y le damos a dar a MP4, por ejemplo, y en Output Quality le damos a dar a High Quality y listo. Ahora simplemente le tenemos que dar a renderizar, animación, irnos a tomar un café, a ver una película, a salir con los colegas, a ver pasar el sol como se va y como vuelve. Y bueno, esto depende de vuestro equipo. Si tenéis un equipo alegre, pues tardará menos y si tenéis un equipo lentito, pues tardará un poquito más. Un consejo que os doy si tenéis portátiles y tal, ponerlo en un sitio donde la parte baja del portátil esté ventilada, ponerle algún soporte o algo para que el aire pase, no ponerle nada que lo tape porque podéis hacer sufrir mucho el portátil y acabar estropeándolo. Bueno, después de estos consejitos y después de este tutorial, tenemos aquí el resultado final. Fijaos qué acabados, que es espectacular. Hay que darles gracias a este creador por este diseño en 3D, pero bueno, no nos tiene que dar las gracias a nadie. Bueno, un poquito solo por esta animación que tenemos que es espectacular. Es algo que bueno, cuando lo veis en las películas, veis cómo han hecho esto y tal. Vale, vale, vale. Veis que la animación no es tan complicada de llevar, es más complicado de lo que es el tema del rigging, que ya más adelante veremos el tema del rigging. Y bueno, una cosita que se me ha escapado, una cosita que se me escapó, es que a la hora de hacer la animación no puse que se hiciera la parte de la sonrisa del personaje. Vuelvo un poquito ahí en mis pasos, que si estáis fijando, me gustaría que esta parte se sonriera el personaje, que como habéis visto en el vídeo lo hace. Así que vamos a verlo ya por último, no me quiero enrear más. Fijaos. Seleccionamos este punto de aquí y este otro de aquí. Este punto de aquí y este punto de aquí, lo seleccionamos y nos vamos a cualquier punto de animación donde queramos que el personaje, por ejemplo, aquí he visto algo y aquí le damos a un clic. De esta manera, a ver, no que no tenemos la animación puesta. Lo primero, como siempre, le damos aquí. Hemos seleccionado estos dos puntos y el del movimiento. Le damos un clic para que se quede animado y en el 251 para que se quede también animado. Nos unimos a este punto de aquí, le damos un clic para que se quede animado, se quede guardado la animación y aquí va a hacer esto. Mira, fijaos. Sonríe un poco, pero más lento. A ver que si me ha ido todo. Aquí, por ejemplo, que lo hago un poquito más lento. Y aquí vuelvo a tener otra vez la boca como la tenía antes. Fijaos que esto puede hacer una sonrisa de nuestro personaje. Y se me pasó un poquito, se me pasó esa parte de hacerla en la animación, en la explicación del tutorial. Pero bueno, ahora lo tenemos aquí ya explicado. Y listo. Bueno, pues listo. Ahí tienes la animación. Fijaos qué detalles que he acabado. Estoy súper contento con este trabajo y sobre todo súper contento por haberlo compartido con vosotros. Espero que os haya gustado el tutorial de hoy. Os animo a que le deis un like fuerte a este vídeo. Que lo compartáis. Que también me dejáis escrito qué os parece. Que lo compartáis conmigo a este correo para que yo pueda compartirlo en futuros vídeos con los creadores. Y nada, espero que os haya gustado mucho este vídeo de hoy. A mí me ha encantado hacerlo. Y compartidlo con vosotros. Nos vemos en el próximo vídeo. Compartid el vídeo para que lo sigan viendo todo el mundo. Suscribíos al canal si no lo habéis hecho ya. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo a todos. Hasta la próxima. Chao. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.